En modo de defensa estoy, no creo más frente en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque a corazón. Si la risa es una curva, ponle una línea continua. La felicidad no es tan ambigua, sé cuando te encuentras mal sin tener que decir nada. El lenguaje universal de la amistad es la mirada. Quítate ese chaleco anti-alas y te bajo el cielo desde un vuelo sin escalas. Que sepas que siempre estaré en las malas cuando tu oscuridad necesite una bengala. Y si tienes frío mis brazos serán hoguera y en el centro de tu invierno nacerá la primavera. Cuesta encontrar a esa persona que nos quiera porque las mejores cosas no salen a la primera. Para ser buen aprendiz, fíjate donde te eriste ya que en cada cicatriz podrás ver lo que aprendiste. Dudo del matiz, pero sé que el gris no existe. Si amar es un desliz, que la vida sea un despiste. Llévate contigo mi latido y así cuando estés perdido te encuentre por su sonido. No busques el sentido de estar vivo y existir, pero procura vivir por aquello que has sentido. Y si no ves a Cupido, mejor esperar paciente. El amor a fuego lento llega más rápidamente. Si no te sientes pleno, quiero que recuerdes siempre que hasta la luna sonríe en menguante y en creciente. Tal vez no sepas que yo sujetaré tu mano cuando no estés bien. Cuando estés solo yo seré tu amigo fiel porque tienes un tesoro en cada poro de la piel. Daré del cero al cien, siempre estaré de tu lado sin importar qué. Avisa cuando vayas a caer y si tropiezas con la piedra yo le enseñaré papel. No importa si la cuerda no es precisa, estoy atando cabos al filo de tu sonrisa. El tiempo siempre pasa, pesa y pisa. Estemos vis a vis de brisa en brisa. Brindando juntos en una señal de pacto. Por las promesas que se cumplen en el acto. Por los amigos que no pierden el contacto. O los que dejaron huella o alguna estrella en lo alto. Estaré contigo hasta el final de la batalla. Sintiendo a gritos lo que el corazón se calla. Para encontrar fortuna tengo un juego que no falla. Tus ojos alineados con la luna, tres en raya. Conóceme como a la palma de tu mano. Y hasta Saturno y Urano querrán anillar tus dedos. Pero luego no te atrevas a soltarme. Que para ser uña y carne antes hay que rascar miedos. Y si dudas de tu barca por si se estanca o se choca. Sujetaré tu ancla o arrancaré cada roca. Hasta la tristeza sabe que reír es lo que toca. Porque las lágrimas bajan de los ojos a la boca. Puedes perseguir tu sombra dando pasos hacia atrás. O puedes seguir la mía que avanza donde tú estás. Pide que me quede o dime te necesito. Y en un instante breve te concedo el infinito. Tal vez no sepas que yo sujetaré tu mano cuando no estés bien. Cuando estés solo yo seré tu amigo fiel. Porque tienes un tesoro en cada poro de la piel. Daré del cero al cien. Siempre estaré de tu lado sin importar que. Avisa cuando vayas a caer. Y si tropiezas con la piedra yo le enseñaré papel. Si la risa es una curva ponle una línea continua. La felicidad no es tan ambigua. Pase cuando te encuentras mal sin tener que decir nada. El lenguaje universal de la amistad es la mirada. Quítate ese chaleco anti-alas. Y te bajo el cielo desde un vuelo sin escalas. Que sepas que siempre estaré en las malas. Cuando tu oscuridad necesite una bengala. Y si tienes frío mis brazos serán hoguera. Y en el centro de tu invierno nacerá la primavera. Cuesta encontrar a esa persona que nos quiera. Porque las mejores cosas no salen a la primera. Para ser buen aprendiz fíjate donde te eriste. Ya que en cada cicatriz podrás ver lo que aprendiste. Dudo del matiz pero sé que el gris no existe. Si amar es un desliz que la vida sea un despiste. Llévate contigo mi latido. Y así cuando estés perdido te encuentre por su sonido. No busques el sentido de estar vivo y existir. Pero procura vivir por aquello que has sentido. Y si no ves acupido mejor esperar paciente. El amor a fuego lento llega más rápidamente. Si no te sientes pleno quiero que recuerdes siempre. Que hasta la luna sonríe en menguante y en creciente. Tal vez no sepas que yo sujetaré tu mano cuando no estés bien. Cuando estés solo yo seré tu amigo fiel. Porque tienes un tesoro en cada poro de la piel. Daré del cero al cien. Siempre estaré de tu lado sin importar qué. Avisa cuando vayas a caer. Y si tropiezas con la piedra yo le enseñaré papel. No importa si la cuerda no es precisa. Estoy atando cabos al filo de tu sonrisa. El tiempo siempre pasa, pesa y pisa. Estemos vis a vis de brisa en brisa. Brindando juntos en una señal de pacto. Por las promesas que se cumplen en el acto. Por los amigos que no pierden el contacto. O los que dejaron huella o alguna estrella en lo alto. Estaré contigo hasta el final de la batalla. Sintiendo a gritos lo que el corazón se calla. Para encontrar fortuna tengo un juego que no falla. Tus ojos alineados con la luna, tres en raya. Conóceme como a la palma de tu mano. Y hasta Saturno y Urano querrán anillar tus dedos. Pero luego no te atrevas a soltarme. Que para ser uña y carne antes hay que rascar miedos. Y si dudas de tu barca por si se estanca o se choca. Sujetaré tu ancla o arrancaré cada roca. Hasta la tristeza sabe que reír es lo que toca. Porque las lágrimas bajan de los ojos a la boca. Puedes perseguir tu sombra dando pasos hacia atrás. O puedes seguir la mía que avanza donde tú estás. Pide que me quede o dime te necesito. Y en un instante breve te concedo el infinito. Tal vez no sepas que yo sujetaré tu mano cuando no estés bien. Cuando estés solo yo seré tu amigo fiel. Porque tienes un tesoro en cada poro de la piel. Daré del cero al cien. Siempre estaré de tu lado sin importar quién. Avisa cuando vayas a caer. Y si tropiezas con la piedra yo le enseñaré papel. Si la risa es una curva ponle una línea.